Vamos para escucharme un poquito ahí, no me escucho ahí Eh, Celesto Martin La muerte me susurra al oído, pidiendo que te tire, pidiendo que te tire Diciéndome que yo no tengo amigos, pa' que no me maquine y contra mi conspire La globo con el surru en diablo poniéndole el silenciador Los yatas en el carro activo con el selector, tan buscando al impostor ¿Cuál es la maquinación? Pillarlo por la vía pa' pagarle el voto Vamos a ver si tú la cuentas, nos cuentan una historia Dos, tres balas explosivas, pa' borrarte la memoria y tu foto en los estados Dios te tenga en la gloria, pa' que sientas la euforia Papi, esta noche tú secuestro, dime si pa' la muerte está puesto, puesto Con la glopeta ya yo estoy dispuesto, a dejarlo tirado allá atrás en el puesto Papi, esta noche tú secuestro, dime si pa' la muerte está puesto, puesto Con la glopeta ya yo estoy dispuesto, a dejarlo tirado en el pavimento Cuando monta el comba se mota, ese 2L que la aporta Sos fúdes traditables que tu vida te la corta, conta Cachito azul para la contra, sucesos sin testigos que ni Delfia lo reporta Aquí si tú no matas, te matas y te atrapas, si alguien te deslata Los demonios te atormentan si te esquillas con la patra Aquí nadie juega la lata, contando los castillos que tu alma te arremata Y la noche se acelera, y otra balacera, y cuando más o menos lo viste tirado en la acera Escuché que le pegó la bala de una vereta, ya lo están subiendo, lo están publicando en Delfia De la H a la L y de la L a la H, hay puros menores que te salen con su 9 Cuando los que se atreven a desaparecerte, ellos siempre andan enrolando en el guía El golpe está ha, la yeya está fea, digo que los menores hoy en día a ti te dejan El golpe está ha, la yeya está fea, digo que los menores hoy en día a ti te dejan Papi esta noche tu secuestro, dime si pa la muerte está puesto, puesto Con las globetas ya yo estoy dispuesto, a dejar los tiros allá atrás en el puerto Papi esta noche tu secuestro, dime si pa la muerte está puesto, puesto Con las globetas ya yo estoy dispuesto, a dejar los tiros en el pavimento Sin haga mucha vaina, Turquía, El Golfo, Medallos, El Bloque, Miami Todos los sistemas, Jamaica, Hollywood películas, Tintano